Gracias por seguir con nosotros y vamos a insistir en el problema este de los puentes allí de Alfredo del Mazo que los inauguraron y luego los volvieron a cerrar porque no estaban terminados en realidad, ¿no? Sí, la verdad es que esto ya parece un engaño ciudadano. No es posible que el anterior alcalde, Armando Enríquez, haya comentado que estaban terminados, que se iban a abrir a la circulación y bueno, después viene el nuevo presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez, y dice que no pueden estar abiertos hasta que se den las condiciones de seguridad. Sí, yo creo que eso habla, pinta de cuerpo entero como fue el anterior alcalde, que por cierto ahora es diputado federal y ahí va a tomar posición el día primero de septiembre. Sí, la gente está enojadísima y con justa razón, incluso el gobierno del estado a través de la Secretaría de Comunicaciones ya mencionó que no van a permitir que se abra hasta que no entreguen un dictamen, lo cual me parece pues muy justo, pero también me parece que es un poco inoportuno lo que hace el gobierno del estado, tendría que haberlo hecho con el anterior alcalde que era responsable. También debe de investigarse por qué se encareció, cómo estuvo la licitación, quiénes son las empresas que hicieron ese puente, yo creo que ahí hay muchísimas cosas que aclarar y que le corresponde al nuevo presidente municipal. Sí, ya con la comisión que se creó a petición del PRI me parece que puede haber claridad en este asunto, pero bueno, rápidamente también queremos tocar otro tema, se acaba de renovar nuevamente la dirigencia del PRI. Sí, van seis dirigentes en dos años de Pastor hasta la fecha, con uno que impuso récord nada más de algunos minutos, el caso de Jorge Torres que sirvió de puente para que entrara Ugalde, ¿no? Pero además en estos cambios ha habido intermisencias, me parece que no ha habido un dirigente tan fuerte después de la personalidad que es todo Isidro Pastor, contrastante, por supuesto muy criticable, y todos los demás han venido como que ya en un paso muy gris. Sí, y por cierto dicen que están gestionando que les den dos diputados, o que se pasen dos diputados del verde, que por lo demás no es muy difícil que lo hagan, para tener mayoría en el Congreso, lo que toca sería una mayoría artificial. Pues no es difícil, Macario, porque ya está prácticamente decidido que el hijo de Manuel Cadena es parte de la bancada, de hecho todos los periodistas ya hablan de que ellos tienen 21 diputados, cuando los votos de la ciudadanía les dieron solamente 19, y en este caso sí serían la primera minoría, porque el PRD y el PAN quedarían con 20 cada uno. Se trataría de un grupo mayoritario, pero que no corresponde a la correlación de fuerza, porque él es útil, le sirve, porque para efecto práctico de votación tendrían más, pero la verdad es que no modifica, no cambia, no les mejora su aceptación entre el electorado. Pues sí, pero no se entiende de repente este intento de ser mayoría forzada, incluso también con las alcaldías, el PRD ya denunció que han tratado de forzar a sus alcaldes para que se vayan con ellos, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa. Sí, también está en Puerta lo del Hoyo Coyoacat, ¿no?, donde van a ver con quién se va ese ayuntamiento. Sí, este próximo domingo va a haber elecciones después de aquel fallo tan controvertido por mínima votación. Hay muchas cosas que han ocurrido en la política, ¿no?, pero creo que no van a cambiar las cosas y van a seguir próximamente. Seguramente también va a acabar en tribunales esta elección extraordinaria, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto nosotros lo queremos es dejar con un nuevo espacio, que es el espacio de usted para que exponga las quejas que tiene y posteriormente vamos a un resumen informativo a cargo de nuestra compañera Ada Rodríguez Zaponte. Macario, buenas noches. Buenas noches, Julieta. Buenas noches. Buenas noches. Y que no hay mucha delincuencia, porque está descuidido, la policía llega y nomás se para en las esquinas. Recibe lo que ya nomás está con tiempo. Entonces no está bien, necesitamos ayuda para que el pueblo se quite la delincuencia, llegue a trabajo para los jóvenes y estudio, pero que haya esa preparación y que a los delegados que pongan en nuestro pueblo, que sea de domingo a toda la semana corrida, que no estén con horarios y que sea una persona que tenga tiempo para hacerlo, que tenga deseos de servir al pueblo, porque no nomás es para tener el gafete y ponérselo. Que sean personas que tengan deseos de trabajar, sean jóvenes, mujeres o hombres, pero que se vea la realidad. Y que se den una vuelta en todos nuestros alrededores, en los pueblos que nos tienen abandonados, que nada más quedan bien aquí en el municipio y ya fuera del municipio las cosas, no sé por qué no trabajan. Una de dos es de las policías o es de que ellos no revisan en ese asunto. Quieren gente muy intelectual para delegados, pero ¿de qué sirve? Si no lo revisan, ¿cómo deben desempeñar? Hay obras que, por ejemplo, junto al Tecnológico de San Antonio y Buenavista, está un puente que saben bien que es un desagüe y nunca lo han hecho, quedaron de hacerlo. Eso es para el señor gobernador. Que tome cartas en el asunto en eso, ya que es el Tecnológico cerca y que no estemos incomunicados más por el Tecnológico, por donde nos dejan pasar. Ese tenía camino, ese camino está abandonado. Que nos ponga y los delegados, que les diga que el que va a ser delegado va a ponerse a trabajar para bien de su comunidad y para bien de Toluca también, porque pertenecemos a este municipio. Eso es lo que les digo atentamente. Muchas gracias, jóvenes.